¿Qué onda, pequeñolos? ¿Cómo están? Vamos a meternos a la mina. Ya venimos. Y las bicis, ¿eh? Y las bicis. Se perdieron. Venimos con un grupo de senderistas. Aventureros, ¿ya se metieron allá? Vamos nosotros, no nos vamos a quedar afuera. Ahí se alcanza a ver túnel Horcón Peligro. ¡Ay, nanita! Vámonos para allá. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Este, y pues nada más. ¡Ah, estos perritos! A ver, ¿dónde andan? ¡Perro, perrito! ¡Perrito aventurero! Comienza el primer túnel. Este túnel sí está, ¿cómo se llama? Tiene una bóveda de tabique. Y ahí vamos para adentro. Miren, aquí se comienzan a abrir unos túneles y por allá para arriba continúa. A ver si se alcanza a ver. Nada más que nosotros vamos a continuar para acá, para este lado. ¡Ay, qué recueles, aguas con la cabeza! ¿Qué va a poner? ¡Ay, nanita! Ya hay algunos, empieza a ver unos escurrimientos de agua. Está un poco lodoso el camino. Y aquí a la derecha se ve un pequeño canal de agua. Espero que se alcance a ver. Ahí está. Y como les digo, se siente un poco, un poco lodoso. Continuemos. Miren, encontramos un cenote aquí perdido en medio de la mina. Vean el agua como se ve completamente cristalina y con una tonalidad verdosa. Se ve bastante, bastante bonito. Ahí está. Espero que sí se alcance a notar. Está bastante, bastante bien bonito. Pero vamos a continuar nuestro, nuestra ruta para allá enfrente. Miren amigos, esa línea que se ve allí, esa línea gris, nos dice que no se ve hasta allá. Aquí dice el guía, que esa es la veta donde está el oro y la plata. Miren, aquí ya se metieron al agua. A ver si se alcanza a ver. Venimos por acá, por ese camino. ¿Quién es el daño? Aquí en esta parte ya se abre un poquito más el túnel. Ya está más alto porque en la parte de allá detrás está bastante chaparrito. Y como yo ya no alcancé casco, pues hay que venir con mucho cuidado porque uno se golpea. Se podría golpear en la cabeza bastante, bastante fuerte. Miren amigos, aquí de este lado está un túnel que se llama el túnel ratón. A ver si se alcanza a ver. De este ya me estuvieron comentando varias veces que si se va uno por aquí, sale al otro lado del cerro. Pero honestamente no me voy a meter porque yo no conozco el camino. Entonces no me quiero perder. Mejor voy a seguir el guía. Y aquí continuamos explorando la mina amigos. Obviamente que con nuestro guía al frente para ahora sí que llevarnos por los lugares más seguros. Dentro de esta maraña de túneles, cuevas, cenotes y todo lo demás. Si ustedes quieren venir amigos, les voy a dejar en el primer comentario la ubicación de este lugar y las redes sociales para que pidan informes. Y pues nada más, por si ustedes quieren venir. Miren, llegamos a donde hay un poquito más. Desde aquí se alcanza a alumbrar. ¿Y de aquel lado ahí? También. A ver. Oigan, dicen que están para este lado. Chuy, ¿qué? Chuy que no es para grabar. No traigo. No, traítela. No, aquí vale la pena esto. Sí, marchó. ¿Alcanzas a ver la orilla? ¿Alcanzas a ver la orilla? ¿Alcanzas a ver la orilla? ¿Qué tal amigos? Oigan, entonces esta es nuestra aventura del día de hoy. Aquí en las minas del Orcón. En Comanja de Corona, Jalisco. Lagos de Moreno, Jalisco. Y todo lo demás, vean. Ya estamos en la entrada. Ay, caray. Ahí se ve. Ahorita vamos a echarnos unos taquitos de birria, creo. O lo que haya de comer, porque ya tenemos un montón de hambre. Y pues nada más. ¿No hace tanto? Ay, no. Yo sí traigo. Hasta ahí a toda la gente comiendo. Miren, viene Agustín. Bien sabroso. Cheque nada más. Órale pues. Mi terra muy ya está formado. Sí, ya está formado. Nosotros buscándolo allá adentro. Miren, hay dorilocos, cervezas, sabritas, refrescos, dulces, tacos, dorados, guacamayas, duros, preparados, agua, tacos de birria, de res, tacos, tortas, tacos y quesadillas. Órale pues, minas del Orcón. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!